Estamos de regreso, señores, el día de hoy, lunes, inicio de semana, y tenemos a la doctora Leticia Pérez Calderón, que el día de hoy nos acompaña y nos encanta porque nos tiene información valiosa. Doctora, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. El día de hoy, que estamos en viernes, pero le decía a nuestro público que quiero que sea semana de Día de las Madres, no viernes de Día de las Madres. Estamos en lunes, perdón. Estamos en lunes, pero el viernes es Día de las Madres y yo quiero toda la semana. Así que hoy hablaremos de cómo consentir a mamá. Por supuesto, por supuesto. Es que yo también digo, es viernes, porque estamos platicando de que el día viernes es el Día de las Madres. Es correcto, es correcto. Y pues este lunes, como siempre, es de mucho, de mucha placer y más que nada en este momento en el que justo estamos platicando de cómo la mente puede generar tantísimas cosas y que estamos como dormidos, dormidas en este mundo en el que tan aparentemente es tan material. Sin embargo, precisamente de lo que tú me comentabas ahorita, justo es de lo que queríamos hablar, ¿no? ¿Qué vamos a regalar en el Día de las Madres? ¿Qué papel juega la madre, nuestra madre, si la tenemos aquí en vida? Si realmente esta madre que nos dio la vida realmente fue una excelente cuidadora o nuestra experiencia de vida no fue tan suficiente como quisiéramos. Pero en este momento, pues justo es precisamente lo que queremos seguir con este tema de cómo a través de una emoción poderosa, de una compasión sin límites a nuestras madres, podemos generar salud para nosotros. No lo vamos a hacer por nosotros. Sin embargo, pues como decimos, das a otro y recibes el doble. Y a través de una técnica milenaria que se conoce como Tonglen, es una meditación basada en mindfulness, también como dices bien, cómo podemos generar este amor incondicional hacia nuestra madre. Porque es cierto que en nuestra sociedad, yo me ocurre con pacientes que por más que platico con ellos, pues no dejan de sentir el enojo. Tú sabes el resentimiento por aquello que no fue dado, las diferencias entre los hijos, que de repente las madres en su propia sabiduría o ignorancia que hayan tenido, sus necesidades también no cubiertas, pues de alguna manera actuaron de una forma que no era el satisfactor que tú querías. No es la mejor forma que quisiste vivir la infancia. ¿Y qué pasa? Pues que el día de hoy vives con procesos inflamatorios crónicos a nivel articular, con reumatismos, con enfermedades inexplicables. Y desgraciadamente esto no es esoterismo. Realmente es basado en ciencia que el cuerpo físico enferma de esas emociones no concluidas. Y que nunca terminan de ser conclusas. Nunca terminan. Nunca terminamos de reparar. Pero hábleme de esta meditación de la cual me hablo en particular, esta qué es lo que hace, enfocar nuestra cabeza. Bueno, básicamente de lo que se trata en este contexto tan rápido, lo vamos a decir, es utilizar nuestra propia emoción amorosa, si la tienes, hacia ese cuidador o cuidadora que fue la figura de madre, a propósito del Día de las Madres, o esa persona que fungió como tu madre en la infancia, lo que haces es conectarte al máximo posible en una postura que ya conocemos, de tranquilidad, de silencio, en un lugar de seguridad para ti. Y entonces generar una visualización creativa. La visualización creativa pues es una técnica también, es una herramienta de la psicología que la utilizamos para visualizar justamente aquello que sí queremos generar. Pero lo generamos en nosotros mismos. Entonces este amor le pones como un fuel injection, ¿no? O sea, decimos, le voy a poner power cuando estoy en silencio, con los ojos cerrados, recordando, visualizando a esta figura, mi madre, ¿verdad? Todo lo que ella vivió, todo lo que ella pasó, todo lo que hoy en el momento del Día de hoy, todavía que la tenemos, podemos ver que sigue en su propio estado. Y desde este estado, visualizándola, vemos y vamos a decir así, traemos a la mente todas aquellas condiciones que ella seguramente vivió y está viviendo en este momento, ¿no? Porque seguramente a esta edad, en mi caso, ya no puedo decir la edad de mi madre, ¿no? Porque ahorita va a tocar, nos va a llamar. Pero bueno, si ya pasaron de los 60 y más, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no falta una dolencia, una pérdida de masa muscular, algunas patologías, algunos diversos dolores. En sí, el sufrimiento de nuestras madres. Lo visualizamos y entonces empezamos a generar esa compasión intrépida. Decimos, una compasión sin límite, porque tú dices internamente, yo quisiera poder sanar a mi madre. Y entonces me la llevas a mí, la llevas a muchos médicos, pero pues ya no hay posibilidades. Entonces, a través de esta visualización creativa, lo que hacemos es generar una compasión sin límite, visualizando como si ese objeto de doloroso sufrimiento fuera como una pequeña nube. Y entonces, con mucha fuerza de tu amor, que estás preparado con este amor para darle, tú empiezas a visualizar cómo absorbes esa patología de tu madre, ¿verdad? Y a la vez, tu propio cuerpo, a través de pulmones, de corazón abierto, amoroso, pues visualizas que estás enviándole el mejor deseo. Y esto lo decimos muchísimo en todas las talleras, que es generar buena voluntad a esas personas que amamos. Es un poder que nos genera, porque a veces no podemos hacerlo una buena voluntad por los que no queremos. Si nos cuesta por los que amamos, imagínate por los que no. Claro, por supuesto. Entonces, generar el altruismo en ti genera lo que decíamos hace un momento, las endorfinas, serotonina, dopamina, todos los neurotransmisores necesarios para sanar nuestro cuerpo. No lo estamos haciendo por esto. Realmente, cuando las personas empezaron a utilizar estas técnicas, es simplemente porque realmente quieres sanar al otro. Quisieras darle lo mejor de ti mismo a tu madre, que en este día, pues, podemos hacerlo. Si no hay un recurso económico para darle las flores, el regalo, el chocolate, podemos generar este estado amoroso hacia nuestra madre, hacia la persona que te cuidó. Y es una técnica, ¿no? Así rápidamente, de una manera así muy precisa, podríamos decir que es eso. Utilizar el cuerpo, utilizar la mente, la visualización creativa y tu estado amoroso intenso, ¿no? No vamos a conectarnos con una persona que no quieres porque, pues, es también un entrenamiento de la mente. Claro, y lo cierto es que esto que nos menciona la doctora el día de hoy sí es bien importante y entonces este podría ser uno de los mejores regalos para nuestras madres y para nosotros mismos porque el gran regalo es tomar a nuestra madre tal y como es, tal y como fue y tal y como será. Y en el acompañamiento este que usted menciona, doctora, y me parece muy apropiado porque para quienes tenemos madres arriba de los 80 años, que es mi caso, es justamente un acompañamiento en esta etapa de su vida que donde requieren, pues, de ese cariño, de ese amor y de esa retribución que si bien hoy sabemos no es lo que nosotras como madres estamos propiamente buscando a nuestros hijos de que algún día nos cuiden, pero finalmente la vida es sabia y maravillosa y sí hay esta retribución. Entonces, sí hay esta retribución donde podemos ser unos buenos acompañantes y cuidadores en un sentido físico, pero también sin olvidar que nuestros padres son adultos y a veces queremos bajarlos a categoría de niños. Yo sí, como que con este tema de que los adultos mayores se vuelven niños, no creo que sea así porque la verdad es que siempre permanecen siendo adultos. Lo que requieren es un acompañamiento físico, doctora. Así es, físico y como decías bien, emocional. Si desde el amor aceptas, hay una aceptación completa de cómo es, estás presente. Exacto. Y entonces lo único que podemos decir, aquí estoy para ti, madre, en las condiciones que estamos. Y no queriendo corregir porque de pronto la plana, ¿no? Porque así somos tan amorosas, tan amorosas, lo digo por mí también, de que quiero que todo lo perfecto quiero que haga mi madre, ¿no? Y no, realmente es, estoy contigo y estoy de la mejor forma para acompañar y además seguir generando este amor de mi mayor deseo es que estuvieras al máximo feliz y sana, ¿no? Esa es la idea. Por supuesto. Entonces, a regalar amor este 10 de mayo, que de verdad que es una propuesta muy buena, que tengamos esta conciencia para poder compartir desde la parte amorosa con nuestras madres. Y el ser madres también nos regala, nos da el gran regalo de poder decir, porque desde la parte de hijos podemos ser muy juiciosos, doctora. Solo como hijos podemos ser muy juiciosos y decir todo lo que no hicieron nuestras madres. Pero cuando nosotros nos convertimos en madre, mi santa madre y además sabia me decía, ya quiero que tengas tus hijos para que se te quite lo batallosa, porque era la batallosa de las hijas porque soy la menor. Pero bueno, lo cierto es que tenía toda la razón, porque en el momento que uno se convierte en madre, entonces empiezas a decir, ah, caray, me doy cuenta que quiero hacer todo por mi hijo, pero que esta condición de humana a veces me lo impide. Y entonces el amor no deja de estar ahí presente por no ser perfectas, al contrario. Si somos completamente madres amorosas, lo que pasa es que somos humanas y somos madres imperfectas. Así que a festejar el Día de la Madre justamente desde el amor, que es lo que el día de hoy la doctora nos propone. Muchas gracias, doctora. Así es, muchas gracias. Igualmente, como siempre, para servirles. Y si por alguna razón no sienten este amor, ya saben, la medicina miopática al servicio. Y estas prácticas son milenarias. Hay que hacerlas, ¿no? Entrenar la mente. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Yo siempre les doy mi celular para a sus órdenes. Con mucho gusto les atiendo, el 6671-370614. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora, por traernos este regalo de amor a Ritmo y Salud. Con esto vamos a un corte y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!